Amigos y amigas, mientras discuten Harry y May sobre cuánto en el horno el bundillo de mandarinas, que realmente es muy rico, se cocinó otra cosa ayer en el Congreso, se viene cocinando, y Jairo Stracha, que ama comparar, mezclar cosas, usar metáforas, el que quiere entrar, que entre con una metáfora, si no, déjenlo al maestro. ¿Cómo estás, Jairo? Muy bien, la verdad. Y sí, son días que hay un universo de personas que estamos muy atentos a lo que pasa con la política, la calle, el futuro del país, y después la vida, para mucha otra gente, también sigue en el mientras tanto, pero estamos ante días donde el Congreso, mirá, te lo voy a plantear así, demostró, por lo menos ayer, que una parte de la democracia funciona, porque el oficialismo te podrá decir, bueno, la ley avanzó, tiene cambios, tanto para los incentivos de grandes inversiones, las inversiones, la reforma laboral, las cuestiones impositivas, y tiene que ir a diputados. Pero cualquiera que ve de afuera dice, che, el Congreso, así como está, con la desconfianza que genera, y todas las preguntas que te genera ese universo, le puso un montón de frenos a los intentos originales de mi ley, que había mandado una ley ómnibus en el verano, de 600 artículos, y ayer terminó, viendo si aprueba en diputados, ahora que vuelve a traer las modificaciones, un par de leyes de 238 artículos. O sea, hay un recorte que lo obligó al gobierno, a pesar de gritar contra la casta, y de venir a demostrar que toda la negociación política es poco, negociar y conceder mucho para conseguir cambios, y salir justito para volver a diputados. Viste cuando uno dice, ¿cuánto querés ganar? Y en realidad querés ganar 60, y dice, ¿cuánto querés? 100, pero tiro 100 para arreglar en 60, o él pensaba realmente que iban a pasar los 500 artículos. No, tiene las dos, por lo menos, estrategias más visibles, que son a mí pensadas, es primero haber puesto de máxima, en la primera vez, 600 artículos, que iban, no sé si ustedes se acuerdan, porque en Argentina pasa un año todos los días, se prohibía hasta que se juntaran tres personas. O sea, a ese nivel había llegado la propuesta original, eso fue cayendo en el camino, y ayer, para que vos te des una idea, un ejemplo concreto, si en el original, mi ley quería dejar sujetas a distintos tipos de privatización, 41 empresas públicas, finalmente, en el proyecto que ahora vuelve a diputados, quedaron 8. Entonces, vos lo podés ver de, che, mirá, la democracia que tenemos así como funciona, le pone un límite a cualquiera, hasta el que llega gritando con Andalacasta, y quedaron afuera, YPF, el Banco Nación, y ayer, Aerolíneas Argentinas. Y la televisión. No, no, estoy diciendo como empresas emblemáticas, ayer bajaron el Correo y la RTA también. Pregunta de privatizaciones, porque yo tengo muy en claro mi postura, para mí, lo peor que nos pasó en M&M, no, nos pasaron muchas cosas, pero Aerolíneas Argentinas realmente la regaló, se la llevó Marzán, la explotaron, perdimos las oficinas importantes de Aerolíneas Argentinas, tenía en París, Nueva York, toda oficina, se licuaron toda esa plata, no sabía dónde estaba, para mí fue realmente vergonzoso, me gustó recuperarla, tengo algo emocional con Aerolíneas, porque cada uno tiene su historia y su historia va con Aerolíneas, todo bien, hasta ahí estamos, es mi postura de Aerolíneas, y ni hablar de YPF de muchas cosas, porque es lo que creo realmente. Pero duda, duda, es decir, no es una postura, duda, respecto a los trenes, es una duda que tengo, porque están como el orto, están en emergencia, la gente viaja mal, entonces, ¿es una solución o cuál es el problema de privatizar? ¿Entendés? Preguntas por, te la hago al aire como te la haría fuera del aire, porque así es o malísima, ¿esto es peor o es mejor privatizar? Un punto primero, para aclarar, porque está bien el punto que vos haces, el sistema estatal que hoy maneja los trenes, quedó dentro de las ocho unidades sujetas a privatización, o sea que si el diputado lo confirma, el sector ferroviario va a ser uno de los posibles a poner a que intervenga el capital privado de alguna manera. La respuesta fácil en este punto es, que sea estatal o sea privado, si el Estado regula de alguna manera y las condiciones son serias, puede funcionar bien o mal, para mí no te garantiza que si es estatal funcione bien, y si es privado funcione bien, por el solo hecho de ser estatal o privado. Aerolíneas, cuando se privatizó, funcionaba mal, se daba vuelta y le pedía plata al Estado. Y hoy en día, cuando vos hablás con algún tipo que no es pro Estado, pero que no come vidrio, te dice, pará, yo no voy a privatizar aerolínea, porque así primero no la quiere nadie. Y segundo, si no funciona, el que me la compre se va a dar vuelta y me va a pedir ayuda. Entonces, el concepto de que, en general, algo privado es bueno y algo estatal es malo, para mí es prejuicio. Y también si lo pones al revés... El transporte de bondis es privado. Bueno, y el transporte de bondis era privado sin subsidios hasta el 2001, después fue privado con subsidios, y en el medio tenés líneas que han mejorado un montón y líneas que se han venido a pique. Me parece que es todo bastante complejo, e incluso otra vuelta más de lo que se aprobó ayer. Pará, distinto es igual, hay algo conceptual, que yo me acuerdo que el de Aerolíneas me dolió, porque se le llevó una empresa que la compró, no sé si por dos mangos, ya no me acuerdo, pero después la explotó, le sacaron todas las aerolíneas, le sacaron las rutas, o sea, no la utilizó para mejorar. Entonces, ahí hay algo, vos, ¿para qué la privatizaste? Y lo perdimos, exacto, pero después lo perdimos. Sacaron lo mejor de eso para una empresa privada, un grupo español en la que ver, nos dejaron lo peor. Y después hay algo que, che, lo saco esta línea, che, porque no da plata, y es, no, pero mirá, esta gente no puede volar nunca a otro lugar, si es que hay una parte del Estado que me interesa por la gente. Ahora, los trenes, la situación es muy mala. Mirá, cada sector es un mundo. Si vos mirás los 90 y había privatización por la necesidad de hacer caja para sostener la convertibilidad, vos necesitabas que entraran dólares, se privatizó todo. Por hacerlo rápido, estoy haciendo una generación. Igual no estamos tan lejos de eso. Ahora vos podés decir, che, hay gente en este gobierno que tiene la misma idea de, necesitás hacer caja y poder vender lo que en otra época se decía, las joyas de la abuela, pero al mismo tiempo hay una mirada ideológica muy explicitada del presidente de que el Estado no tiene que hacer nada casi en ningún sector. Entonces, ahí se cruzan los dos universos, lo cual abre una pregunta, por más de que haya bajado mucho la cantidad de empresas a privatizar, y que también, por ejemplo, en otra parte se puso que no se puede disolver ningún organismo vinculado con el mundo de la cultura. Bueno, todo eso está bien. Claro, pero hoy hablamos a la mañana. El Inca, si no le das ningún presupuesto... Cualquier área. Si el concepto es hoy el topo que destruye el Estado desde adentro, si no le das intervención, si no le das presupuesto, si no le pones personal, es lo mismo que se cierre, no sé si arribas a decir algo. Sí, iba a decir algo que decía Andrés de los trenes, que también pasa con el cine, pasa en cualquier lugar. Si vos no crees en ese organismo, vas a hacer de eso un negocio. La otra vez yo lo escuchaba, creo que le decía a mi ley, había un tipo que le decía, yo vivo en un pueblito, en no sé dónde, no sé dónde. Si el tren, no sé, somos pocos viviendo acá, y el tren no te da ganancia. Y dijeron, y no te da ganancia, lo saco el tren. Entonces, ahí es cuando vos decís, bueno, pero entonces, ¿el Estado es negocio siempre? ¿Siempre? Bueno. No, a veces no. No, no. A veces es, obviamente, que un negocio es un negocio. Y no es todo una ONG. Pero a veces el Estado es, primero, entender que el cine, lo dijimos mil veces, es un negocio, como le decía la otra vez Cuché Vázquez, que tampoco se lo puede tirar de ni acá ni nada. Y después, que el Estado también esté en los lugares donde no llega lo privatizado. El tren es un ejemplo clarísimo. Si se privatiza, imagino yo, no va a llegar a lugares donde no reditúa. Y por ahí esa gente queda aislada. Con eso tiene que ver, para mí, ¿eh? Para mí, si vos tenés un Estado inteligente, más allá de la ideología, aún si vos tenés algo que lo presta el privado, y es un servicio público, lo regulás de una manera tal para que sea beneficioso para el usuario. Durante el gobierno, por citar, no sé, de los Kirchner, tenías el tren que iba a once en manos del grupo cirigliano, privado. Y el Estado era un bobo que le daba plata, que no iba a las obras al punto tal que no frenó el tren y se mataron un montón de personas. Entonces, termina todo siendo un eslogan muy fácil para la discusión, pero que es cierto que una cosa es, si vos tenés la mirada de fondo de que querés que el Estado tenga un rol determinado, activo, o una idea de que el Estado se corra de todo, porque en ese caso da lo mismo lo que diga la norma. Ayer un poco, si vos querés, de fondo, se discutieron modelos de país en alguna mirada de qué hacer con la inversión privada. Porque el otro capítulo donde el gobierno hizo concesiones es en el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Habrán visto un montón de debates sobre el famoso RIGI, darle beneficios a grandes empresas para que vengan a poner plata en sectores muchas veces vinculados con los recursos naturales, pero también algunos industriales. El gobierno había ido por muchas ventajas, ayer le hicieron algunos cambios y trataron de acotar el universo de empresas que van a ser beneficiadas y ahora se giró a diputados. Y después también hubo cambios que hay que ver cómo quedan. Todo esto tiene una frase que es hay que ver cómo queda. Yo te voy a explicar cambios que hay que ver si los ratifica diputados y que después si no los beta parcialmente mi ley y si no cambian con la reglamentación. O sea, te estoy explicando... ¿Qué pasa cuando se implementan si efectivamente funcionan como espera el gobierno o funcionan de otra manera? Porque también ahora, recién esta mañana, después de más de 20 horas de sesión, se dio marcha atrás en el Senado con la vuelta del impuesto a las ganancias a los empleados de relación de dependencia. ¿Qué pasó con Carambia? Vamos con eso. Carambia y la embajada de la Unesco. Vamos con los nombres propios de la sesión. Que ayer lo dijiste. José Carambia y Natalia Gadano eran los dos votantes, los dos senadores de Santa Cruz que habían hecho un video diciendo no doy quórum. Y es cierto, no dieron quórum. Después bajaron al recinto una vez que hubo quórum y votaron en contra de la ley. Pero después, cuando se votó adentro, por ejemplo, cuántas facultades le das al Poder Ejecutivo para que decida sin pasar por el Congreso, se levantaron y se fueron y estaban sentados en una escalerita afuera y sin haber estado sentados. En esa votación le permitieron al gobierno que pase las facultades delegadas. ¿Y a ellos qué ganaron a cambio? ¿Es ideológico o casualmente tenían algo acá? Ellos responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. En principio, ellos están muñequeando porque su pedido del gobernador es que suban las regalías a las mineras. Porque es plata directa para la gobernación. En Santa Cruz. En Santa Cruz, que tiene, voy a decirlo suena fuerte, un par de minas que están medio viejas. Esto es técnicamente así. Si no, vayan a ver mineras. Río Turbio, por ejemplo. No, eso es yacimientos carboníferos, pero tienen Cerro Negro, que es una mina de oro que les quedan unos años y ahí el gobernador dice, che, me quedan pocos años, subime las regalías ahora porque después las voy a perder. Hay que ver si ellos están muñequeando para asegurarse de que en la reglamentación les suban las regalías mineras. Esos son los dos, las calles que se cruzan, Carambia y Gadano, que hicieron esa. No doy el quórum, voy voto en contra, pero me voy para que estén las facultades delegadas. El caso de Lucila Krexler, que no habló, estaban todos buscando. Lucila Krexler. Yo hasta donde siguen, Lucila Krexler. Las calles parisinas, no sé qué. Había tanta desesperación por buscarla que apareció una diputada, creo que de Neuquén, que se llamaba de apellido Pérez, y le dijeron, vos te vas a la Unesco. Dice, yo no soy Lucila Krexler. Los periodistas querían buscarla para que hablara, no apareció. Apareció, anoten, porque apareció el por qué cambiaron de posición dos diputados, dos senadores. ¿Y dónde apareció? No dio coro. Sí, sí, fue ese sentado, votó, pero no dio discurso. No se anotó. Ya está haciendo los pasajes. Ya está con la cartilla cuando llegamos a París. Está viendo el programa. No, pero no lo dejemos pasar. Está viendo el programa de los Juegos Olímpicos. No, te digo que ayer hubo una presentación de presunto cohecho, porque ella tenía una posición muy dura contra el mega DNU, y de golpe fue cambiando y terminó votando a favor de la ley bases. Algo parecido pasó con dos senadores más ligados al peronismo, que son Camao Espínola, el ex deporte náutico y Edgardo Cueyder. Anoten este apellido Cueyder, porque él votó a favor. Y a la medianoche ayer, él es de Entre Ríos. Sale que la provincia de Entre Ríos va a tener tres representantes en el manejo de una represa hidroeléctrica, que es Manejar Guita. Y en el mismo momento de la medianoche, donde acaba de salir una horita antes la votación de un senador entrerriano, el boletín oficial le dice a Entre Ríos vas a tener tres lugares para manejar plata. Esto es, quiero decir algo, esto es política que hizo siempre todo el mundo, excepto Milley, que venía diciendo esto es mugre, yo no soy la casta. Ayer Milley hizo política. Se recibió. Dijo, quiero anotarme el poroto de que la ley avanza, tiene que salir en diputados, y la democracia para mí le puso límites, porque es cierto que, después veremos como decía Harry, si esto sale, si esto termina teniendo algún efecto concreto, en muchas áreas lo va a tener, pero en la corta tuvo efecto político. ¿Tenemos tiempo para dos mensajes bizarros de ayer del Congreso? Sí. ¿O prefieren que me queden? ¿Acofín Martínez? ¿Qué pasó? Eso me importa saber si al final los jueces van a tener que usar toga o no. ¿Cómo, cómo? Si los jueces van a tener que usar toga o no. No, eso quedó afuera. Y las facultades, una sola pregunta, las facultades delegadas, porque uno dice cosas que no salieron. Ahora, si las facultades delegadas se les da, todo lo que no salió. Bueno, hay una discusión primero. Había, cuando Milay mandó el primer proyecto, quería que le delegaran facultades. ¿Qué es delegar facultades? Decido yo sin pasar por el Congreso. Claro. Que se lo dieron a todos los presidentes. ¿Por qué el Congreso, boludo? Decí todo vos, Javi. Pero, siendo justos, todos los presidentes han tenido un periodo de tiempo de facultades delegadas porque Argentina siempre está en crisis y emergencia. O sea, eso, Alberto, Macri, siempre tiene un rato de emergencia. Ellos pedían 11 áreas para tener facultades delegadas, incluida seguridad. Bueno, le dejaron 4 que van desde energía hasta administrativa, emergencia administrativa. Hay una mirada que vale lo que dice May, que es que hay gente que dice, che, no va a poder privatizar YPF, pero tiene la facultad delegada en materia energética. ¿Podría hacer lo que quiera con YPF? Bueno, en principio, el mundo de los constitucionalistas dice no, porque no tiene derecho por más de que tenga facultades delegadas a pasar por arriba al Congreso para hacer una privatización. Pero es cierto que tiene facultades delegadas y por un año, él pedía dos años renovable por dos años. Y a todo esto llegó Terminator. No sé si ustedes vieron, voy a compartir dos discursos bizarros. Me gusta. Uno de José Mayans, el presidente del bloque de Unión por la Patria, que es un hombre que cuando vos vas y preguntás en Formosa por él, no tenés el mejor perfil de político argentino. O sea, se ha cagado a trompadas en la legislatura de Formosa para defender que a Infran lo realijan de por vida. Pero acá, puesto en frente de Milley, dice cosas que te parecen que es un poco lo que ha generado Milley en todos lados. Se fue tan allá que un montón de gente que estaba bastante fuera de eje ahora parece razonable. Y ayer, Mayans se agarró de la comparación que Milley hace de sí mismo de yo soy el Terminator que viene a terminar con el estado. ¿Cómo la historia de Terminator? Mayans a hacer dijo, pero escúchame, Milley, ¿vos viste cómo termina Terminator? La 1, la 2 y la 3, no podía parar de hablar de Terminator. José Marjans, escúchame. Terminator, pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada en una... ¿Sabés que no vio bien la... Porque en realidad Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. ¿Verdad? Alguien que le cuente cómo terminó el Terminator primero. Es decir, Sara Cono lo hace así y quedó ahí el Terminator. Una mujer le revienta la cabeza. El segundo Terminator termina... El T-1000 termina derretido ahí en una... Díganle también que en una... Cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. Y el tercer Terminator que es la modelo avanzada esta que es la mujer que no sé si es Karina o quién. ¿Verdad? ¿Cómo viene la mano ahí? No entiendo cómo es la de Ionaca. Los dos terminan matándose entre los dos. Y terminan aplastados los dos la mujer Terminator y el varón Terminator. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema este muchacho. Bueno, se coló la decisión en torno a Terminator en el cierre del discurso de José Mayanz que obviamente votó en contra con los otros 32 senadores de Unión por la Patria más... Y el spoiler, ¿no? Lustó y los santacruceños. No, no, Lustó. Lustó en contra. Lustó en contra. O sea, 33 Unión por la Patria Lustó y los dos santacruceños y los dos santacruceños que después entraron y salieron. Los otros 36 votaron a favor y definió Victoria Villarroel antes de irse al Poder Ejecutivo como si la historia la pusiera en un rol que te hace llenar de cosquillas las zonas bajas porque la ves como esos personajes de película donde vos decís ah, esto va creciendo. El gobierno la había corrido de la negociación. Hizo lo que tiene que hacer un vicepresidente. Obviamente. Pero hay parte que también es suerte. Karina Milei la corrió de la negociación. Ella viene a los tiros con la Casa Rosada. Dicho metafóricamente siendo ella. Y de golpe la cosa va para que ella tenga que desempatar y hace un discurso y dice sin nombrar a Milei que ella defiende un modelo de país. Un discurso que no debió ser. Yo escuché el programa a la media de la mañana y ella tenía que votar nada más. Sí, pero es política. Pero empezaron a gritarle de todo. Es política. Aprovechó ese momento. También Julio Cobos que fue el otro caso de un desempate también dijo pido perdón si me equivoco el país lo requiere. Es político. El político no lo vas a correr con un discurso. Y terminó saliendo 37-36 esa votación. Solo cierro con el otro momento bizarro. Una senadora del PRO de apellido Rivero Carmen Rivero a favor de Milei lo invocó a Jesucristo. Lo vi. Habló de el hombre o de Dios hecho hombre en la tierra y las fuerzas del cielo y la gente la miraba porque estaba defendiendo su voto a favor Carmen Rivero. Mirá, escuchá. Ve. Milei se siente por como hemos oído a veces siente que lo guían fuerzas del cielo en esta lucha por la libertad. Hasta acá parece irónico como que le va a pegar. Pero no, déjenme decirles como fiel de la iglesia católica creo que Dios se hizo hombre y esa es la esencia de nuestra libertad. Por eso hoy invoco Jesucristo Señor de la historia te necesitamos. Nos sentimos agobiados y precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Gracias. Dios se hizo hombre. Bueno, todos los credos son válidos. Milei se hizo ¿qué tiene que ver? Milei se hizo ¿qué dijo? No, que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre como diciendo ahora es Milei. Pero el representante de Dios en la tierra está con una bandera de aeronías argentinas. Déjame cerrar porque hay que completar lo que pasaba. De que ahora Dios es Milei. Lo que pasaba en el Senado tuvo un correlato durante un tiempo con lo que pasó en la puerta del Congreso. Hubo una movilización pacífica de sindicatos, de organizaciones políticas, de organizaciones sociales. Y después en algún momento ocurrió un momento de tensión, una valla que se cayó. Policía que hizo cosas que son habituales en la policía en la Argentina que es tirar gases entre gente que está hablando con la policía. Hubo militantes que voltearon las vallas y la policía les respondió. en el medio apareció una situación que no ha sido esclarecida de un grupo de encapuchados prendiendo fuego un auto y las estaciones de bicicenda del sistema de bicis que tiene la ciudad que no está claro si son militantes cabeza de termo o infiltrados. Hasta ahora no se ha esclarecido. Pero todo ese operativo generó dos cosas. Una intervención de senadores peronistas en el recinto que querían suspender la sesión o mandar una comisión a ver qué pasaba en la calle y un mensaje del gobierno totalmente extraviado hablando de intentos de golpe de Estado por parte de grupos terroristas que terminó siendo algo que acompañó la sesión que para mí mostró y cierro con esto un momento de más allá y hago un esfuerzo me guste o no me guste lo que dice el proyecto de la democracia funcionando al punto que en un momento tuviste un cruce de Victoria Villarroel con Guado de Pedro. Sí, lo vi, lo vi. Vos, más allá de lo que se esté discutiendo entre ellos dos tenés dos partes muy dolorosas de la historia argentina conviviendo en el Congreso el pibe que perdió a su familia a mano de los milicos y la defensora de los milicos compartiendo el Senado de la Nación o sea, cuando vos te corres ves una democracia funcionando Ella le dice en un momento no me hagas entrar en su historia Sí, segurísimo Hay un momento donde ella otra vez vuelve a mostrar un pedacito de la cara de Voldemort Sí, es cruel Mirá que salgo a hablar ¿Qué va a hablar de la historia personal? Que a él cuando era un nene terminó en una bañadera y le mataron a los padres Y además es la historia argentina no es la historia solamente de lo que decían es la historia que sucedió Pero todo esto continuará en diputados en el ejecutivo Por lo menos como periodista no te aburrís No, la verdad que no Tenés muchos Gracias No podría contar chistes que tengo un montón Tenés el del Gracias Jairo Amigos y amigas Harry Si no vas a ser abogado como tu viejo ni volver a una hora razonable